Para nosotros, las palabras empeñadas tienen valor. Por eso, con responsabilidad y esfuerzo, las transformamos en realidad. El Trebol, Gobierno Municipal. Fue una invitación del Indio, para mí es una persona muy especial, aparte conociendo sus iniciativas, que siempre son con el bien de ayudar a los chicos, del bien del fútbol. Contento porque aparte la ciudad del Trebol se presta para esto, que es un hermoso gesto de juntar, va de cumplir un sueño de unos chicos. Entonces estamos haciendo parte de esto, que es lo más lindo. ¿Cómo estás? ¿Siguió pateando la pelota, José? Intento, intento. Últimamente estoy en la lucha de no aumentar tantos kilitos, porque ya me queda chico el flaco. Pero sí, siempre uno no pierde la costumbre de esto, porque es lo que conoció siempre. Y el fútbol no deja de ser nunca. El fútbol es compartirlo con los amigos, compartirlo con amigos profesionales. Y bueno, es difícil olvidarse de esto y no seguir haciéndolo. ¿A poco del Mundial, cómo ves Argentina? Siempre con optimismo, porque conozco Sabela, conozco algunos jugadores que están adentro y seguro que van a querer hacerlo mejor por esta camiseta y lo van a hacer. Tenemos un Messi que, más allá de que le queremos dar toda la responsabilidad, pero es parte de un equipo que seguro al adversario lo inquieta muchísimo. Me imagino que tendrás una opinión especial sobre Ángel Di María y su momento en el Madrid. No es fácil para un técnico convocar tantos fenómenos. Yo creo que Sabela apunta a armar un equipo, que muchas veces no quiere decir que tienen que estar todos los nombres, sino que es importante el equilibrio, el armado, para que su idea sea bien defendida. Pero sí, seguro que hay jugadores que uno los llevaría a todos, pero el cupo no son tantos. ¿Eso de tantos fenómenos te recuerda a aquella selección del 94, probablemente? Muchas figuras. Yo he participado en tres mundiales que realmente los nombres siempre fueron muy importantes. En el 98 también había jugadores de gran nombre, claro. La experiencia del 94 fue la del Diego Armando, junto con otro crack de campeón del mundo, Fernando Redondo mismo. Jugó muy bien. Sí, había mucha clase, mucha cantidad. Se cumplimentó mucho y eso pienso que va a querer hacer Sabela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!